Hola mis amores, bienvenidos a Cocinando con Lili. Tengo una receta para ustedes, les va a encantar. Son cucarachas, pero en realidad son camarones. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. A continuación, vamos con los ingredientes. Vamos a ocupar soya, es la marca que está ahí, jugo de magui, sazonador cajón, 4 limones, bueno el jugo vamos a ocupar, cebolla, ajo, valentina, mantequilla y sobre todo los camarones, 2 libras de camarones. Vamos a utilizar un sartén con bastante aceite que tiene que tapar los camarones, si. Vamos a poner la cebolla adentro, si. Bastante cebollita, con cuidado porque esta estaba en el refri y va a brinchar. Tres dientes de ajo los aplastan con el mismo cuchillo, ok. Se tiene que quemar bien la cebollita, ahí, ahí. Ahora, los camarones ya están lavados y escurridos, los vamos a ir poniendo en la sartén, con cuidado, no se vayan a quemar. Bájenlos así porque si los abajan se va a venir el poco líquido que tienen ahí, ok. Bueno, así queda el camarón de 10 a 15 minutos. Este camarón está muy grande, pero se ve como la piel se va desprendiendo. Recuerden descongelarlos con tiempo, lavarlos y escurridos, si no, les va a brincar el aceite. Ahora vamos a proceder a sacarlos para escurrirlos. Bueno, aquí están los camarones ya escurridos, ponen servieta para que se escurra. Vamos a seguir con el siguiente paso. Una cucharada de mantequilla en otro sartén. No vayan a echar en el mismo porque se les va a requerir más mucho, ok. Yo creo que en esta va a ser difícil. No, ya tiene que ver aquí nomás un poquito, no. Va a empezar caliente. Ok, ahora vamos a vaciar los camarones. Ok, bueno, aquí están los camarones. Voy a usar esta taza de valentina, si. Se la vamos a echar a los camarones. Ok, miren. Ok, el punto de los cuatro limones. Ok. Gotitas de las Maggi. Unas diez gotitas. Vamos a usar esta cucharadita de la soya, ok. Vamos a echar, ok. Y vamos a mover, ¿sí? Esto se tiene que ir consumiendo la salsa. Ya el camarón todavía está viva, si quiere salir. La salsa se tiene que ir consumiendo, ¿sí? Ahora, le vamos a poner el sazonador. El sazonador ya trae sal. Por eso yo no nombré que tienen que llevar sal, porque ya el sazonador, la salsa ya trae sal. Ok. Ok, así. Ok. Y vamos a esperar que se seque bien la salsa. Bueno, miren, aquí está el resultado de las cucarachas. Se tiene que consumir todos los juguitos. Ahora voy a, ahorita les muestro cómo queda nuestro plato. Bueno, aquí está el final de nuestro plato. Miren qué bonito quedó. Color acompañado con arroz. Bien rico. Bueno, pues muchas gracias por todos los que siguen mi canal. Estoy muy contenta y agradecida. Saludos para Juan, que trabaja en una tienda. No sé cuál, pero saludos Juan. Walter, Ray Robles, que comparto muchos mis videos. Juan Luna, Elba, muchas gracias por todo. Bueno, nos vemos hasta el próximo video.